Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rodex Norris con The Bonderland, no, Bonderlands, The Pre-Sequel Y estamos, no sé qué estoy haciendo, yéndome para aquí arriba, ah vale, que más cosas Vale, vale, vale Ah, para mí, ah mierda, tengo todo Lo tengo todo lleno Vamos a ver si hay algún ópalo Esto, nada, es mejor la mía, pero de sobra, ¿sabes? Vamos a irnos a matar, pero como unos cabrones Si lo recordáis, estábamos donde Bully es rojo Para poder hacerle a este, ¡Pam! Face Mierda, ¡Pam! Ese está muerto por lo menos Ese, uis Ese está muerto Joder, ¿qué dice? Si le da dentro a la boca Que vuelo ¡Ahí! Coño Lo bueno es que como son metralletas, su... este es muy... Su metralleta es muy escasa, ¿no? No sé, Buche, tú dirás No es un nuevo recluta, eso seguro Justo lo que pensaba Supongo que solo se puede hacer una cosa Prepararle un té Sí, espera, no... Hacerlo pedazos Eso decía yo Qué raro eres ¡Atacad, chicos! Qué raro eres Mira, ya viene uno por allí En plan... I can't wheel with friend I can't wheel... Uy, mierda Se ha quedado ahí, pillado Pues ahora, fuera Míralo, si están ahí en plan... Estoy haciendo tirar plato, si os estoy dando cuenta Mira, pa... Uy Pan Pan ¡Ah, ué! Maldito cerdo No había notado a ese Realmente no sé qué pasa en este juego Que todo... Que cuando hay oxígeno hay gravedad Es algo que no entiendo Pero bueno, ya me quejé en su momento ¡Oh, ópalo! Perfecto Sí, tal vez tenga un poco más que la última vez Porque... Realmente no he estado quieto O sea... He subido... No he subido de nivel Sino que he subido un poquito de experiencia Y creo que tengo rangos de cabronazo ¿Tengo por lo menos uno? Bueno, tengo dos No pasa nada Velocidad de recarga de escudo Y... Más velocidad de recarga Porque no puedo hacer otra cosa Así que nada Vámonos para arriba Alejo Mira, ya vienen Carroñero, cabronazo Tú mueres Uy Tú dame, mueres Sal, ratita Quiero verte la colita ¡Ban! Headshot ¡Ban! Uy, le llego a dar dos veces ¡Ban! Ahí Dado Ese es un tocado y hundido En hundir la flota Que hundir la flota Los chavales que me estáis viendo Que no tengan ni puta idea de lo que es hundir la flota Es un juego de mesa De mesa Con mis añardos ya No soy tan viejo como para decir que soy la hostia de viejo Que puedo opinar de todo el cambio de los videojuegos Porque no me lo sabría Realmente Pero Diría que más que los chavales últimamente que solamente juegan al Minecraft, Call of Duty y todo esto Sí, diría que tengo más Tengo más percepción de los videojuegos de poder opinar Opinar Como dijo Links Reviewer Que quien no lo haya visto lo recomiendo Es bastante bueno Habla bastante bien Cuando a mí me da por hablar culto Pues habla él más o menos igual Hombre, no habla tan vulgar como yo Habla más tranquilito Porque se prepara sus cosas Habla bastante bien No como yo ahora mismo Que no sé ni cómo Ni cómo recomendarle, ¿sabes? Y es una botada Porque si recomiendas mal a una persona Aunque esa persona no te No se lo merezca Pues él va a decir El que lo vea O sea, vosotros vais a decir Pues entonces ya no le veo Si Si lo ves tú que es una Joder, que os te he mandado ¿Quién ha sido? ¡Tú, puto! Pas Pas ¿Quién ha dado? Vale ¡Hola! ¡Muele, huele, huele! ¡Ay! 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 ¡Muele! Y ahora a estos les hago un Bueno, pues no Ahí mejor no pasar Porque está todo Sí, sé que estoy a nivel 9 Y por eso me los Follo como si fuese Puta basura Pero joder No sé Diría que Debería de quitarles Menos Por lo menos Pero bueno Si os dais cuenta Desde primer Sé que he subido casi 9 niveles En todo este trayecto Pero joder No sé Es verdad He subido 9 niveles Tío Ah, vale La corona El zapedón Madre La verdad es que Cuando nos enfrentemos Corta el rollo Que tienes un problema Con Hiperión Pues muy bien Pero en el PIS Hay gente inocente ¡Idiota! Sí Y hay Vale Esta tía está chiflada Date prisa Tenemos que llegar a Helios Y recuperar el control del ojo Pero no podemos hacerlo Hasta que averigües En qué parte de vestigio Del caos Se origina la señal Y la apagues Por cierto Siento de que Solamente me dé Para Un par de De Tengo una cosa para ti Que lamento mucho Que solamente me dé Para hacer una misión Cada episodio Pero es que quiero Que lo veáis todo Conmigo Mi mejor amigo Del mundo mundial Ha desaparecido Me vendría bien Algo de alguna Para encontrarlo Era un chico Pero Una chica No era un chico Aunque sigo Sin acordarme Del nombre De esta amiga Solía llamarla Alegría Trocapuntos El tipo siempre estaba De buen humor Y tenía una sonrisa Y una canción Para todo el mundo Aunque cantaba De pena Los oídos Me sangraban A descansar Ella siempre andaba Por ahí Vagando por la luna Y a menudo volvía Hablando maravillas De esto O lo otro No sé Dónde le dieron Por última vez Si pudieras encontrarla Ese tipo Me debe una copa Sí Le está cambiando El género Cada vez que puede No sé La gente En estos juegos Están todas locas O sea Están todos locos No busquéis lógica Están todos locos Y punto Si a este Lo voy a hacer así Ahí Hostias Parece que está dormido ¿Crees que está durmiendo? No Ya bueno A ver si dejó una nota Mira en sus bolsitos ¿Vale? Muerte 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 Esto tiene que ser una basura Mirad Vulgar basura Y mirad Porque si no tuviese oxígeno El calor se iría No pudieras hacer nada ¿Os dais cuenta? ¿Tú el río lava? Vamos a ver ¿Tú qué pasa? Lo atrapé jubilosamente Y lo metí en mi morral Pero luego regresé De la tierra lejana Y lo perdí Mientras acampaban O lejos de aquí Me atacaron Unos condenados Cragons Ve a buscarlo Y lo hizo Y lo hizo Es un triste final Aún así Aún así me debe una copa Espero que mi amiga Se recupere Me pregunto ¿Dónde estará ese morral entonces? Echa un vistazo A ver si lo encuentras Borrego Pobre lunático delirante Nunca debería haber llegado A Borago Soledad Nadie vuelve nunca de ahí Sin estar tocado de Lala Yo no iría aquí de coña Ya está loco Así que Ay coño Que me Me cotizan Joder tío Que pesados coño Venga A morirse Creo que a lo mejor Mata a estos dos Y a lo mejor Subo de nivel No Yo tampoco Hostia 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 Esta a lo mejor Me Ahora ¿Otra vez? Madre mía Reducción de retrocesos Si por dios Y velocidad de recarga También Así que venga Eh si Iba A quitarme Un Un algo Me va a fuera este Me voy a quedar con este Técnicamente Debería irme Para allá Aló Ahí está Ese es el moral Dispara Dispara Mata A los Kragons Este parece mucho más chungo ¿No? Que los otros Si es mucho más chungo Que los demás Ay madre Vale Vale Si pues espérate Que ahora vienen los Los Bueno voy a hacer que me ayuden un poco Que para eso tengo la habilidad Subo de nivel Voy a ver Que puedo Ponerme Mira Santo Ahí Como Bola Eh Que me pongo Es que esto Protocolos de muerte Si Creo que me Voy a subir esto Solamente para eso Si Ya puedo Es que es Cuando tienes Cinco De cada De las primeras Ponerlos La segunda línea Aquí por ejemplo Si hubiera puesto Lo de cinco En alguno de estos Pues hubiera hecho algo más Pero no Ahora que está Loba No puedo Leer nada Así que Joder Hola Hola Hostias Otro Que pesados Tú Tú te mueres ¿Vale? Joder Ya lo tengo Otra vez A lo vaya santo No jodas Más Es que no me hacen falta Au Venga tío Como que nada lo doy Oh Sin balas Bueno Que se ocupe Lo vaya santo Toma Morís Tú mueres Ay Viva Me Vamos a coger Bien Ahora tengo esto Que tengo que recargarlo Perfecto Ahora tengo que irme por allí Para poder salir Porque si no Ardes Y mueres En En ese Orden Vamos a romper esto A ver si Tenemos algo Me ¿Veis? Ya vuelvo a tenerlo Es que No No entiendo Ah mira Acabo de encontrar esto Mi mejor amigo del mundo mundial Me lo envió Es su moral Y pone que contiene un borrego Ja 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 Ni siquiera existen Ahí llevas Una cría de Icragón Es un borrego Existen Creo que se piensa que soy su madre Es un idiota No me parezco nada a él ¿Crees que entonces también habrá una poza gigante en algún lugar? Una vasta poza vacía que emite una brillante luz púrpura Y de cuyas profundidades Emergen las atornadoras plegarias mudas de un pueblo ancestral Baja Aunque gracias por tu ayuda Todos locos A menos que Haya un gran agujero morado del que sale luz ¿Crees que la colegía querrá beber algo? Ni me importa Ni lo sé Me la suda Vámonos Vámonos porque aquí no pintamos nada Y vamos a intentar llegar lo más rápido posible allí Y creo que era viniéndonos por aquí No, por aquí no era Ah, sí, vale No había visto la de esa plataforma, lo siento Arriba Yo lo he esperado porque Ya sabréis lo que pasa si me saco el francotirador El rifle, ¿no? Es el rifle francotirador Hola Adiós Ala, ala Si os debía dinero Si os he hecho un favor Venga, que Yo me voy a poner esto A cascar A fregar Uy ¿Tú qué? ¿Qué tal? Tú me lanzas una bomba Yo te exploto la cabeza Lo veo en un trato justo De trato justo va la cosa Uy Creo que no puedo atacarles No, no puedo Siempre me suelo venir por aquí cuando hacía esto En la otra partida No sé Me hacía gracia Una rata busca cámaras en la puerta Qué grosería es nuestra casa Qué grosería es nuestra casa Es la puta Vamos Ahora me vengo por aquí Que he visto que tengo mejor puntería por aquí Pero No abre Hostia, Pedrín Vale Joder Coño No Me toques Joder, en serio Pero si le estoy dando Coño Puta Que me deje disparar, mierda Déjala ir para mí Ahora viene cuando salís vosotros Venga Uy Muere Muere Recargas Mueres ¿Alguien más? ¿Qué hará probar de esta carne? Vamos cabrones Sé que creéis Epa Ah, vale Hola Ah, tío Tío, que estoy aquí al lado No me jodas Porque no le he dado Qué puto ciego estoy Voy a coger pasta Hola, buenas Vengo a reventaros la cabeza Vaya Parece que nos han tomado bien ¿Por qué será? A ver Tú Vayaso Perdona Tienes algo en la cabeza Espera Espera, espera Te lo quito, hombre Por si acaso ¿Nadie más? Ahí Nuestro primer concursante O vives O mueres ¿Cómo se llama usted? Invasor ¿Y qué le gusta hacer? ¿Tirar bombas? Pues le voy a reventar la cabeza ¿Qué le parece? Oh, su hermano Gemelo También participa en el concurso Perfecto ¿Y qué es lo que más le gusta? ¿Tirar también bombas? Ah, no A usted le gusta hacer el idiota Ah, a usted le gusta saltar Comprendido Pues entonces Solo me A ver Sus colegas Sus colegas no Sí Solo se puede participar de uno en uno No pueden Ustedes Participar los que les salen los huevos Usted no vale Y tú Ay Ah, vale Es este Una Una bala No sé Todo Aquí todo el mundo decía lo que iba a hacer Y lo que disparaba Yo solamente quería ser popular Hola Adiós A ver Que no recargues Ya sabemos que recargar no se puede Y otros participantes en el concurso de vuela Vuela cabeza Este se ha quedado hasta bugueado Perfecto No hay nada mejor que un concursante bugueado Hostia Este es chungo Los quito cabronazo, eh Cuidado A este no le iba tanto el concurso Por eso Este es el hermano mayor, vale Pero Usted Sí, usted, señor Ha ganado el premio gordo Oye Hostias Que me mata Pero tío Ah, vale Usted ha ganado el premio gordo ¿Y cuál era? El de ser un gilipollas Porque le he matado Cuando podría haber muerto Podría haberse ido tan tranquilamente Que no hubiera pasado nada Pues él ha muerto Porque es una puta Vamos a intentar Regenerarnos un poquito Arriba No Hostia Que susto Vale, perfecto Más munición Que por cierto Aquí hay una cosa Que no deberíais dejaros pasar Ya veréis Esto Bueno Bueno Hemos llegado bien Les he enseñado las placas de ayudantes a los chicos Y les han encantado Así que Genial Tío Es divertido estar a este lado de la ley por una vez De hecho es mejor así te pagan por disparar a gente Ja ja Sí La poña está entusiasmada con eso de hacer trizas a todo el que aparezca Oh ¿Me he dejado los quijotes y las grebas de la armadura? ¿Los qué y las qué? Las piezas de las piernas Demasiado tarde tío Pero nadie te va a disparar ahí Ja 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 Ah Espero que tengas razón tío Sí ¿Verdad? ¿Qué Qué cosa? ¿Quién iba a pensar que alguien podría coger Ese dispositivo eco? Porque es de grabación Es un eco de grabación Y lo iba a usar en su contra Jamás Nadie Pretendería hacer eso Hay que ser un poco cabrón para Coger ese Esa información y utilizarlo en su contra ¿Verdad? Por la primera vez no me di cuenta yo de ello Fíjate Ja 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 Realmente no me di cuenta Simplemente me Fui a por él a cargármelo Disparándole a la cabeza Ya ves que Qué gracia me hizo Me hice unas jajas Vamos a abrir esto Nope Este puede que sí Y nope Voy a cambiarme esto Nope 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 Este sí Bien Vámonos para arriba Que creo que hay Oh Otro dispositivo Ahora veréis por qué digo De que todos en la luna Son homosexuales Guche y rojo Sentados en un árbol B E S A N D No Eso está mal ¿Qué haces Guche? Nada Canto Sí, sí Sí, sí Es como que son compañeros Pero a la vez son homosexuales Pero no quieren demostrarlo Es una cosa más rara No sé, está gracioso Está rico Iba a decir Qué rico va a estar Si no me llena a mí la tripa Para nada Buah, ninguno me aumenta nada Una puta basura U Che y rojo Sentados en un árbol Coño Le he hecho coño Viva Vamos para allá Vamos a reventar cabezas ¿Quién se une al concurso? Uy Cuántos participantes Venga Tú has sido el primero en estar ahí Uy No, has sido tú Tú has venido con muchas ansias Al concurso Le he dado en el cuello Pero bueno A ver, señor En este concurso No vale recargar Que ya sabemos lo que Joder ¿En serio no le he dado? Casi me mata Por la tontería, ¿sabes? Pero no sé Debería haberle matado antes No, 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 no Que me matan Bueno Es el En este concurso Hay un poco de Uy, ese Segunda regla del combate Vaya No me ha dejado Usarla Segunda regla ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Me encanta Es que te llaman alfa Y todo Es que Oh, como molan Estos putos bichos Es que cuando tú digas alfa Chúpame la empolla Negro Hola Primer candidato Uy Segundo candidato Gafas, cabezas Y visceresas Visceresas En plan Vísceras Y eso ¿En qué momento Ha dejado de tener la broma? Ya ha tenido De tener gracia Desde que he empezado a hablar ¿Verdad? Desde que he dicho Hola, bienvenidos A tus compañeros del Bajal O algo así ¿No? Bougue Y está muerto ¿Cómo es? Oh oh Uy ¿Qué no? Muere Ay, madre mía Pero Larga Pequeño prosquito A ver ¿Cómo te lo digo? Era una cabronaza ¿Sabes? Sí que lo era No, en tal caso No También Mala uña Busca cámaras aún en camino rojo A tiempo para el té ¿Qué? Muerte He dicho muerte Joder tío Si es que Oh O sea Me lo he cambiado Aposta No No voy a poder Voy a morir Pero ¿Por qué no atacas a los otros? Porque los otros Coño Los otros pueden esquivarme fácilmente Me cargo a esos Que son la última oleada que hay Y me Y ya voy Y ya dejo de Grabar Porque si no Se me va A subir el santo cielo Y luego Pues muy bien Vamos para allá No, era una cabronaza Realmente El prosquito ese El prosquito Era un Era una tía Sí, sí Era una tía A ver A ver ¿Tú qué pasa? Te pica ¿Qué haces? Quieto 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 Coño ¿Qué te pasa? Invasor Vamos a ver Muere Y esto es Una basura Vamos a coger esto Y eso Bien Y ahora técnicamente Me debería enfrentar a ellos En el siguiente capítulo Es enfrentarme a ellos Pero aquí hay una cosa Que siempre me ha mosqueado Vale ¡Viva! Por si acaso no lo sabíais Ya lo sabéis Un ópalo What Dios Madre Qué de pasta tú Bueno, hasta aquí Lo dejamos ya Espero que hayáis disfrutado Muchísimo con este capítulo En el siguiente episodio Nos enfrentaremos a Buche y Rojo Y veremos Cómo acaba Recordad que sonreir es gratis Así que aprovechaos de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós